En Nación 321 queremos que conozcas las diferentes formas en las que los candidatos y partidos políticos podrían incurrir en un delito electoral. Si detectas alguno de ellos, no dudes de enunciarlo ante la FEPADE. ¿Necesitas gente para tu MIT y no marcha? Contacta a tu operador político, dé confianza. Este es un clásico de siempre, pues es la forma en la que una persona mueve a las masas. Ya llegamos, ya bájense de camión y no olviden apoyar al candidato. ¡Sálense! Yo soy diablo de co... ¿A quién? ¿No era para ver al Toluca? ¡Ay no! Ya no aguanto las nachas de ir sentado. No te quejes suficiente hicieron con darnos un sándwich y una agüita simple. Es cuando un ciudadano vota por el mismo candidato más de una vez. Que ¿cómo le hace? Vota en diferentes casillas con credenciales falsas. Este, buenos días. ¿Vengo a votar? Claro, ¿me permite su INE? Se refiere que a un gobierno o partido tienen preferencias sobre un grupo de empresarios o individuos. Así está la cosa, mi George. Necesito de mil votos para ganar las próximas elecciones y tú tienes los empleados justos que necesitamos. Salimos o no salimos. Juega, le entro, yo los obligo. Es cuando se le obliga a una persona a través de la violencia o intimidación a realizar actos con la finalidad de comprometer el voto. ¿Qué pasó, mendigo? Yo me voy con un voto tuyo para mi partido con un ser querido tuyo aparente. ¿Me explico? Sí, señor. Entiendo. Y no trates de jugar con mi intelecto. Yo tengo la tecnología de más alta calidad para encontrarte si no votas por mi partido. Estás en mi territorio. Sí, señor. Muy bien, amigo. Mándenme una foto de su voto ese día a este número. Pero, señor, tengo 15 años. Es el dicho coloquial para referirse a los cargos públicos. Y se dice hueso porque los políticos se pelean el puesto como si fueran unos perros. Tenemos que elegir quién será el próximo presidente del país. ¿A quién proponen? Yo. Se trata de utilizar la influencia o el poder personal en el gobierno con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial. ¿Has oído hablar de las ladies o los lord? Buenas tardes, vengo a votar. Hijo, tienes que formarte. Esa es la fila. Hola, traigo pase. Claro, pase. ¿Qué? Pero yo llegué antes. Es México, güey. ¿Captas? Es la condición de no recibir castigo por un delito o la libertad de un delincuente que no recibe sanción. Excelente. Ahora nadie sabrá quién ganó las elecciones de este estado. ¿Cómo no vamos a saber? Si te vimos quemando la urna. Es más, todavía la tienes allá atrás. No te hagas. Yo no vi nada aquí. Es el encargado de dirigir los delitos electorales o cualquier tipo de fraude durante las elecciones. Mira, vas a ir a votar por este candidato y le vas a tomar una foto a la hoja. Cuando ya la tengas, te doy tus 50 pesotes y una torta de jamón. ¿Te late? Es más, le pongo aguacate. Se trata de enloquecer al elector para que no vote. La técnica consiste en alterar la lista nominal donde debe aparecer su nombre. Pero al no encontrarlo, el funcionario de casilla lo remite a otra casilla. La operación se repite hasta que el ciudadano se cansa y desiste del voto. Hola, vengo a votar. Híjole, no encuentro tu nombre. Quizá en la casilla de la otra colonia estés registrado. Ve a ver. Hola, vengo a votar. ¿Seguro que vives aquí? No te encuentro. Ve a la casilla de aquí al lado. Chance y ahí estás. Hola, vengo a votar. No, no estás. ¡Ay, por Dios! Se trata de introducir de manera ilegal boletas a favor de un partido o de un candidato durante la jornada electoral. Apúrate, apúrate, ábreme la urna de bolada. Es el acto de tachar boletas electorales durante el conteo para hacerlas inválidas y que se cancelen. Vive, vive, muere. Vive. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, haciendo un poco de democracia. No, 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 no.